Música 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 Ahí esta mi hija ya usando el columpio para las fotos El columpio Música Hola, hola, aquí estamos otra vez Ayer me dijo mi hija Mayra Papá, voy a necesitar un columpio Para unas fotos, ¿podrías hacerlo? Yo puedo hacer cualquier cosa Así que no puedo negarme Cuando me dice mi hija, ¿puedes hacerme algo? Claro que sí Y si no lo sé, me lo invento Nunca he hecho un columpio Pero que chiste ha de tener Así que eso es lo que me va a tocar hacer Ahora hacer un columpio Para que mi hija se saque fotos Así que hay que darle, vámonos Música 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver allá están decorando ya el columpio Vamos a ver ¡Gracias! ¡Mamá! 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 Ahí está mi hija ya, usando el columpio para las fotos. Entonces, parece que sí llegó bien, por lo menos. ¡Mamá! Bueno pues, eso es todo pues. Ojalá les haya gustado. ¡Mamá!